Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Acompáñame a conocer todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles de la misma telenovela Eternamente Amándonos. Lucas y Erika siguen intentando convencer a Rogelio de por lo menos tener una buena comunicación. Lucas le ha pedido a Rogelio que le lleve de regalo a su mamá un bonito perfume. Paula escuchó todo esto. Lucas quiere convencer a su papá de que la familia también va primero. Muchos de los comentarios de los fanáticos de esta novela dijeron que Lucas y Erika quieren intentar tener algo con Rogelio. Lucas quiere que su papá y su mamá estén juntos pero lastimosamente esto no podrá ser. Lucas también creo que está siendo manipulado por su mamá y su mamá le está diciendo este tipo de comentarios como para que él intente reconciliarlos. Imelda por el momento no quiere saber nada de la maternidad y se siente bastante mal pero llega el momento donde ella ama y adora a su bebé. Acá es donde surgirá una gran teoría de que si ella quiere o no tener esta niña. Rogelio y Paula están considerando ser padres. Por segunda vez quieren intentarlo. Paula quiere darle un hijo o una hija a Rogelio. Quiere ser mamá, quiere salir embarazada. Algo como esto le va bastante bien a ellos. Ojalá que sí. Mientras tanto Imelda lo que le pasa es que está llena de odio y de resentimiento y no puede creer que Fernando y ella sean prácticamente excluidos y que nadie se emocione por lo que le pasa en la vida a ellos y más bien siempre se dedican a ver lo que hace Rogelio y lo que hace Paula. Erika le provocará celos a Paula. Erika quiere hacerle entender a Paula que ella y Rogelio están saliendo o que se acostaron juntos en Miami. Tanto así que Erika será capaz de hacerle creer a Paula que Rogelio y ella tuvieron una cita en Miami y salieron de México para que nadie sepa de ellos. Es una gran suposición pero Paula está consciente de que su marido no le haría una cosa así porque esto sería el detonante de una bella relación como la tiene Paula con Rogelio. Mediante una información Paula le dejará bastante claro a Erika que por más que intente separarlos su plan le va a fallar en reiteradas ocasiones. Todo esto y más en esta comunidad. Suscribirse es totalmente gratis en el botón rojo. Chao, chao.